El talento y la experiencia Toda una vida Dedicado al sentimiento De nuestra música andina Es el alcohol camenquino Como suena ese requino Juliáncito Pancar Mañana cuando yo me vaya Solo te digo nunca hablas de mí Ay, ay, ay Ya sabes por qué me alejo O por qué yo O ya no quiero llorar O por qué yo O ya no quiero sufrir Escucha y grata Ay, amor, amor El amor te hace llorar El amor te hace sufrir No hace ser amor, no puedo Así es el amor Se sufre y se llora Pero también se aprende Vamos al con Ya me voy, ya me estoy yendo Te dejo libre para siempre Adiós, adiós Tú misma Esto lo buscaste La culpa es tuya, mi amor La culpa es tuya, mi amor Solo tuyo Solo tuyo, tuyo Así con cariño Salud, salud Nando Quispe y señora Gladys Cárdenas Arriba nuestra música Vamos al con 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 Sí, sí Sí, sí Sin llorar Sin llorar Ya me voy, ya me estoy yendo Te dejo Libre Para siempre Eres libre Libre Tú misma Esto lo buscaste La culpa Es tuya, mi amor La culpa Es tuya, mi amor Ahora Vamos con Adiós, adiós Adiós, cariñito, adiós, adiós, amorcito Si Cristino nos separó, al fin que vamos a ser Adiós, adiós, amorcito, adiós, adiós, cariñito Si Cristino nos separó, al fin que vamos a ser Con cariño, para los hijos Jorge Luis Erikson Guancabani La fuerza incontenible de nuestro popular Con los antiguos de ardidos Vamos a bailar, vamos a gozar Recorriendo costa, sierra y selva Ahora, ahora, así, así Una vueltecita y otra vueltecita Que siga la fiesta Dos a dos a Así, así Pedro Rivera y Yolanda Huancabani Ahora, ajá, 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 ajá Mueve la cintura, mueve la cadarita, mueve los sombritos Vueltecita, vueltecita, vueltecita Ayacuchajita, ayacuchajita, mami Vamos, Adolfo Charima Por Alcanenga, querido Esto ya Y nos vamos por Huancabelica Cerro de Pasco Cerro de Pasco Tú ya sabes ¡Suscríbete al canal!